Ay, si la guabina, tu se cantar de mi tolima, del tolima soy, del tolima soy, soy tolimense Soy, soy, soy del tolima, soy, soy, soy tolimense Ya no canta el gallo viejo como cantaba primero Ya no canta el gallo viejo como cantaba primero Bueno, pues la verdad es que en estos momentos, o sea, digamos, en el territorio acá donde estamos Vemos acá, siempre sentimos un cambio, por ejemplo, en verano Esta tierra que vemos acá es más seca y en lluvia llueve, así llueve el invierno, duro que sea Y ella al rato, al momento, ya está seca No sé qué será lo que hace falta acá, pero la verdad es que nosotros nos ponemos a pensar que es falto de cuidarla Siembra de árboles, cuidar toda esa parte que es arbolización, haga mucha vegetación para cuidar el suelo Porque vemos la experiencia entre las huertas caseras, que también eran unos sitios así como vemos acá Y hoy, a través de los manejos que se le han puesto, hay mucho árbol, hay verdaderamente, hay comida Y hay de lo que sembremos, y fresquedad también hay dentro de la arbolización en las huertas Entonces, estos sitios así como vemos acá, eso es la mayoría Pero cuando la gente, digamos, no se aplica a sembrar nada, se aplica con la máquina a fumigar A contaminar, a botar, a hacer quemas, todo eso, a talar los árboles Yo no estoy de acuerdo con esa parte, incluso yo hago reclamos Les digo a los señores, por favor, no talen los árboles, impartidamente de las partes físicas, de los ojos de agua, los manantiales De verdad, eso es triste y lamentable, con un tremendo sol como estamos acá No puede ser, yo quiero que ojalá todo el mundo seamos conscientes de cuidar la naturaleza Porque lo importante es la vida, es el ser de cada persona Yo quiero que cuidemos, y no salemos, no le hagamos mal a la madre tierra Esta es de las regiones de Colombia más vulnerables frente al cambio climático Aquí en este momento estamos en una temperatura superior a los 35 grados, aproximadamente 36, 36 y medio Esto era un territorio bien manejado por los indígenas fijados, pueblo al que pertenece Claudina Pero lamentablemente los malos modelos de producción, la agroindustria, el monocultivo, el uso de los transgénicos La minería, el agotamiento de las fuentes de agua, empobrecen los territorios y hacen que el desierto se extienda Acá es muy probable, según los escenarios de la segunda comunicación de cambio climático en Colombia Que la temperatura se eleve 1.4 grados más y deje de llover un 30% Por eso son fundamentales las acciones que coordinamos entre las comunidades Entre las ONGs como el Grupo Semillas Y entre las universidades y también con los amigos y la cooperación Sabemos que sí es posible frenar, que si es posible en lo local, generar cambios Vemos que podemos transformar el territorio, que este desierto que está creciendo también se detenga Y es un compromiso en el que estamos comprometidos y decididos a buscarle soluciones Gracias por ver el video Y es un compromiso en cambio Sigue a ver En Shuttle En Extra En Extra En Extra En Extra En Extra